¿Qué pasa con tu pasado? Y para terminar, el abanico de las metas, porque por lo general, en mi caso me sucede que yo me planeo para el mismo mes o para el siguiente mes, que la cita, que esto. La mayor parte en Latinoamérica. Claro, entonces ponerlo a cinco años es decir, a cinco años. A ver, probemos. Diciembre, enero más o menos del 2021, ¿qué? Tengo mi segundo hijo. Es una niña. ¿Necesitas cuatro años para hacerlo? Es por los planes que tengo primero. Ah, ok. No para hacerlo, sino para... Yo pensé que estaba un poco difícil. No, no, no. Está bien, está bien. Bueno, todavía no sé, pues con la bendición de Dios. Entonces, eso, ¿no? O sea, realmente ver el abanico hasta dentro de cinco años, porque yo lo veía dentro de uno, dos, ya para mí era bastante. Claro. Pero verlo en una manera simplificada, más directa, más simple. Y lo que tú me dijiste cuando te acercaste al grupo, ya pasa el 2018, ya no va a quedar pues en el 2021, sino va a llegar hasta el 2022. Siempre con la proyección de cinco años. De acuerdo. Y eso. Muy bien, me alegro mucho más. Ok, gracias a ti. Compadre, gracias. Gracias.